A ver, a ver, a la gente de Sierra Caliente Y hay que tomar con el acaso fiel de locos y caballeros El señor Manuel Calderón, gente de la estancia Yo soy de la Sierra Madre De mero tierra caliente Y nacido y creado en el monte Cien por ciento guerrerense Y estoy curado de espantos A mí ya no hay quien me cuente Volví su perón al cinto El cielo un cuerno de chivo Y amanezco días enteros Tomando con mis amigos Y con la banda exclusiva Escuchando mis corridos Me gusta mucho la fiesta Y bailar a mi caballo La baraja y las mujeres A mí en las peleas de gallo Y no me la hagan de pleito Volví super soy un rayo Y que se oiga este grito calentano Y que suena, suena Juanito La banda exclusiva Hola familia Calderón Familia Salas Hola Juan Juan Juanito Mi partido el calentano Me gusta apostar los gallos En la Baja California Y en diferentes estados Y a los partidos más fuertes Yo siempre les he topado Mi familia es lo primero Mis hijos y mis hermanos Mi madre me dio la vida Mi padre me dio un consejo Y un consejo que yo llevo Y nunca los he olvidado Es que persevera alcanza Eso es muy cierto mi gente Orgulloso de mi estado Yo soy de tierra caliente Y lo grito donde quiera Yo soy puro guerrerense Ahí está el calentano para todos ellos amigos Que ya están por hoy pidiendo canciones a todas